Todo indica que el esposo de la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, deberá presentarse en los próximos días ante la Comisión Lavallato. El parlamentario García Belaunde oficializó el pedido mediante este documento para que el abogado que fue asesor de la concesión del gasoducto del Sur aclare su participación en un presunto favorecimiento a la empresa brasileña. No hay fecha hoy día, pero puede haber fecha mañana o pasado. Mañana nosotros vamos a insistir en que se le cite lo más pronto que se pueda. Él no puede dejar de venir porque él ha participado en informes. Lo que ha hecho el señor Guzmán Segarra es que él ha sido el coordinador, el puente entre los estudios de abogados que opinaban sobre los casos y la oficina del Estado. Y él los matizaba, los interpretaba y a su vez hacía un informe de los informes de los abogados. Pero en este caso siempre coincidía con lo que decían los abogados externos. Conocido el hecho, hace unos días la congresista Letona difundió en su cuenta de Twitter este documento donde su esposo se pone a disposición de la comisión. Aseguró también que éste habría participado sólo como asesor técnico y no legal. Por su parte, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, no especificó una fecha. No podemos anunciar la fecha de la citación, lo que sí podemos decir es que el señor se ha puesto a disposición mediante una carta. Su concurrencia también ha sido solicitada por escrito por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Y siendo que hay una lista larga, definitivamente en los siguientes días anunciaremos la fecha en la cual el señor va a ser convocado. Sin embargo, para el axiopopulista Johnny Lescano, la cita sería un mero trámite, pues asegura que no existiría un ánimo de investigar a fondo al esposo de la congresista fujimorista. Que lo pueden citar mil veces y venir a declarar, pero yo apostaría en estos momentos con la señora Bartra que no le van a encontrar ninguna irregularidad. Yo entiendo que sí ha estado ayudando a Odebrecht en las cosas que hacía, pero los van a blindar de todas maneras. La próxima sesión del grupo de trabajo se realizará este miércoles 31 de enero a las 3 de la tarde.